Mi gente, bienvenidos al que probablemente sea el vídeo más polémico de todo mi canal. Vais a vivir conmigo el clásico de Copa del Rey en el Camp Nou. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres estrella de camión! ¡No se me ha perdido el mismo! ¡No se me ha perdido el mismo! ¡No se me ha perdido el mismo! ¡Celebro lo poner de mi casa! ¡Celebro lo poner de Madrid! ¡Le falta un respeto a esto! ¡Métalo más por el fin de cabrón! Mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog. Vamos a reaccionar al clásico aquí de Copa del Rey. Obviamente va a ganar nuestro Madrid, a la Madrid. Y... ¡Y puta la Madrid! ¡Y puta la Madrid! ¡Y puta la Madrid! Espera a que no se nos pasa la puerta. ¡Aquí te estoy aquí! Hoy quedamos, yo digo 1-3. Yo digo 0-3. Es miércoles, noche de Champions. ¿Aquí no se acuerdan? No se acuerdan de jugar Europa, Champions... Nada, nada. Día de Champions. Bueno mi gente, tenemos la puerta 35, vamos por la 32. Así que nada, ahora os lo enseñamos. ¡Vamos, vamos! Yo soy unico madridista, mirad. ¡Ay, tengo miedo! Oye, como Marke vine y bailamos ahí con ellos, eh. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Fila 10! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Madre mía! ¡Cómo Marke el Madrid! ¡Mi gente! Yo aquí voy a bailar, que da gusto. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mi gente! ¡Estamos dentro! ¡Mi gente! Pues ya estamos aquí dentro. Obviamente no me puede traer la camiseta, pero voy de blanco. Así que nada, por favor, ya sabéis mi resultado. Así que vamos a ver qué hacienda hace aquí en el campo. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Cómo quitan los enceros? O... El Mundo ¡Ehhhh! ¡Eahhhh! ¡Eahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, mi gente pues ya empieza el partido Vamos ¡GABOS! 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 ¡Amigos, yo me ha acuerdido! ¡Amigos, yo se me ha acuerdido! cac argentina ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser lo mejor! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Qué broma, tío! ¡Y se vuelve! Se hace falta con eso, se hace falta. Sí, no les queda nada que recurrir. El árbitro avisa a Vinicius que a la siguiente se va a la calle. ¡Ojo! Hoy Vinicius acaba en el vestuario. ¿Qué para dónde, Courtois? ¿Qué para dónde, Courtois? ¡Vamos! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! 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 ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Clau! ¡Pero tío! ¡Lo siento! ¡Vamos! 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 vamos vamos verde vamos 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 lo siento pero es que de verdad vamos vamos Karim vamos Karim de cojones wow wow perdona perdona osea no me lo puedo de creer no me lo puedo de creer lo que acaba de pasar minuto 4 vamos Pince ma Pince ma Super Club Barcelona 1 oi que buena oh vini vamos 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 super 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 vamos así ganar Madrid así 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 vamos 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 díselo vamos vamos ya 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 vamos ya 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 Me siento que no me sale a la comida. ¡Gan el Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así gana el Madrid! ¡Mira, Sensio! ¡Vamos! 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 ¡Díselo! ¡Vamos! 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 ¡No te levantes! ¡No te levantes ahora! No se va a perder la casa. Bueno, mi gente, pues nada, casi nos pegan por estar aquí, por celebrar los goles del Madrid, se está liando que flipas, pues ya está. Se está liando muchísimo, muchísimo. Se ha ido ya mucha gente a ir aquí, pero por celebrar simplemente el gol. ¡No vivimos sin votos! ¡No vivimos sin votos de puta! Fin del partido. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estamos en la final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, me he buscado seguridad privada, seguridad privada, mira, seguridad privada, tengo un pibe de dos metros rodeando a Fernando, un hombre muy majo, de aquí de Barcelona, que nos ha defendido, y gente de dos metros, ya está. Mi private si quieren, o sea, me tienen que escoltar, mis escoltas, llevo un tío de dos metros escoltándome, o sea, podéis mirar, me escoltan, son de Montenegro, los mejores, menos mal, menos mal, vamos mi gente, vamos, 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 vamos. Vale, mi gente, pues ya estamos yendo hacia el coche, nos van a venir a recoger lo que hemos vivido esta noche en el campo, ha habido, ha habido como 10 minutos o 15, los últimos 15 minutos de partido. Yo he pasado miedo, he pasado miedo, lo reconozco. O sea, esta persona está pálida, que yo no le he escuchado, no te he escuchado hablar, tío, estaba en shock, se ha quedado sin habla, en plan, yo también estaba un poco en plan, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Porque ha sido muy heavy, o sea, nos han linchado a insultos, amenazas, se han acordado de toda nuestra familia, me han llamado, zorra, hijos de la gran, iros a vuestra, puro, no sé qué, solo por gritar gol, solo por gritar gol, me parece una verogüenza. Y encima yo he defendido que yo no me he venido aquí con la camiseta del Madrid, no hemos podido entrar al campo con la camiseta del Madrid, cosa que no me parece nada normal, porque ellos pueden entrar en todos los campos de España y del mundo con una camiseta del Barça. Y pone en el campo, me es que un club, ahí lo demuestra. En fin, pero eso va a parte, lo de la camiseta, pero es que luego encima, yo no puedo gritar gol, yo no puedo celebrar gol, gritar gol. Bueno, me han insultado de todo. Yo he desconectado y ya no escuchaba ni veía nada. Solo, ya, 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 estaba en shock, eh. Y solo por, y solo por celebrar el gol del Madrid. Venga, hombre, que estoy en un clásico, coño, que he pagado una entrada y no voy a celebrar el gol. Como para no celebrar los cuatro goles de mi equipo. Sin palabras, si os pican que han sido cuatro, ojalá hubieran sido cinco. Ya está, no tengo nada más que decir. Lo que yo he vivido hoy ha sido miedo a salir de un campo que nos han dicho que escoltar cuatro, cuatro, o no, tres, tres nos han dicho que escoltar para salir. Y un culé súper majo, dos eran culés, pero eran buenas personas, tío. Y el resto, una vergüenza. Y decían que no podíamos estar ahí. Hombre, ¿cómo que no podíamos estar ahí? O sea, perdona, ¿cómo que no puedo estar ahí? ¿Cómo que no puedo ir a ver a mi equipo pagando mi entrada? Anda, en fin, un show. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!